Cojutepeque estuvo celebrando el quinto festival del capirucho, uno de los juegos tradicionales más populares en El Salvador. Fueron tres días para poder disfrutar de las costumbres y tradiciones de nuestro país. Como dato curioso, le comento que el pasado viernes 10 de noviembre, Cojutepeque cumplió 177 años de haber sido nombrado ciudad. El alcalde municipal y algunos invitados especiales brindaron palabras de bienvenida a los asistentes y dieron inicio a este bonito evento cultural. Después de esto, se llevó a cabo la participación del grupo de danza Adulto Mayor y también la participación del grupo de danza Walter Tilo Denninger, quienes bailaron la icónica canción Adentro Cojutepeque. Muchos emprendedores destacaron con sus hermosos productos. Un invitado que no debía faltar es Julio César Juárez, quien bajo la marca Ishad lleva más de 15 años trabajando en la elaboración de los capiruchos. Acá vemos cómo de un trozo de madera hace magia, recreando las piezas que serán el entretenimiento de alguien. Pero no solo los capiruchos son su única habilidad, aquí podemos ver más de su trabajo, ya sea decorativo o funcional. Los teñidos de añil no pueden faltar en ningún festival y se pudieron ver en diferentes stands. El festival se llevó a cabo los días 10, 11 y 12 de noviembre. Muchas familias disfrutaron de las diferentes actividades que se realizaron. Y en busca de un excelente lugar para disfrutar después del festival de comida deliciosa en la ciudad de Cojutepeque, fuimos a conocer La Sazón de Cojutes Burgers, un emprendimiento familiar que lleva dos años deleitando el paladar de sus visitantes. El lugar está ubicado cuadra y media debajo de la entrada del Cerro de las Pabas. Aquí encontrará un menú totalmente delicioso. Las hamburguesas son la especialidad de la casa y por estar en la ciudad de Los Embutidos, cuentan con varias especialidades, entre ellas chorizo de res, cerdo y salchichón, ya sea tradicional o con jalapeño. Pero también poseen otras especialidades como estos deliciosos pinchos acompañados de vegetales. Le aseguramos que están para chuparse los dedos. Cojutes Burgers es un excelente lugar para poder disfrutar de platillos llenos de sabor, y con una buena atención de parte de sus colaboradores. Para este es El Salvador, Brenda Granados.